en este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todos los animales. Bien, tenemos problemas, obviamente, estamos buscando la información adecuada, estamos insistiendo en este pedo, en este tema, perdón. Eh, 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 eh. Yalida de Aragón, Yalida de Aragón. Aragón. ¿Cómo que pasó? Abajo de ver, eh. Aragón, mi maravilloso. Yalida de Aragón. ¡Yalida de Aragón! Y si no tiene pareja, no se preocupe, al fin y al cabo, siempre existe la pareja. Esa pareja. Gracias, por supuesto, por habernos acompañado, por mandando, por mandando, mandarnos, ay, no. Epi medio, epi medio. Te vemos el viernes. Muy bien, pues ahí tienen ustedes hasta aquí las noticias. Se representaron varias. Esta noche, Metro. Editando de Aragón. Métipo.